Ni un voto por el pacto histórico. Este domingo tenemos una inmensa responsabilidad en las urnas, por Alejandra Carvajal para Semana. Las elecciones del próximo domingo son cruciales para la democracia colombiana. Esta jornada debe caracterizarse por un mensaje, sancionar en las urnas las políticas de este gobierno y de sus socios en las regiones. Debemos ser contundentes y votar masivamente. Es la hora de la ciudadanía y el momento para exigir que nuestros territorios sean más seguros. Se fomente el empleo, se respete la propiedad privada, se incentive a los jóvenes que estudian y trabajan y no a aquellos que nos van a hacer el pavor de no matar si se les paga un millón de pesos al mes. Este domingo no podemos equivocarnos. Sancionemos en las urnas las listas del pacto histórico y movimientos afines. La proliferación de grupos armados ilegales en el país es cada vez peor, en especial en las zonas dimítrofes, en Venezuela hasta Maduro y también Hezbollah. Agrupación que tiene dentro de sus ideales retóricas similares a las que maneja el presidente Petro en su cuenta de X con relación a Palestina. La geopolítica es esencial para el presidente Gustavo Petro. Por esa razón en su cuenta de X ha manifestado reiteradamente su apoyo a la causa Palestina, pues así juega a favor de Irán. También ha mostrado históricamente su simpatía por Rusia y confirmará esta semana su apoyo a China. Rusia y China recientemente han desarrollado de manera conjunta ejercicios militares y personas como Elon Musk advierten que existe la posibilidad de que tengamos una tercera guerra mundial. Las elecciones regionales son también una oportunidad para sancionar el que este gobierno esté a favor de dictaduras como la China, la rusa o la iraní. Los que defendemos la democracia y queremos que Colombia lo siga haciendo, debemos votar por candidatos y listas que honren este precepto constitucional. Votar por UPEG y Medellín es potencialmente hacerlo por Quintero en las presidenciales de 2026. Votar por Luis Pérez en Antioquia es premiar a la política tradicional y a sectores del pacto histórico que lo acompañan. ¿Es eso acaso lo que merece esta región del país? Luis Pérez tiene adicionalmente multiplicidad de procesos judiciales en su contra. El año pasado le quitaron predios avaluados por 73 mil millones de pesos en Río Negro y en Retiro que estarían vinculados con Vicente Castaño. La Fiscalía aún indaga sus vínculos con grupos paramilitares en Llano Grande y otras zonas de Antioquia. ¿Ese es el cambio que merece ese departamento? Sin milas suerte corre Cali, donde Roberto Ortiz es el candidato oficial del pacto histórico a la alcaldía de esa ciudad. En teoría no es da ni rentería, pero en la práctica lo es el llamado Chontico. ¿Quieren acaso los habitantes de Cali vivir en un eterno estallido social y ser la ciudad en conjunto un puerto relleno ampliado? El Chontico en la Picha de Petro en Cali. Santa Marta y el departamento de Magdalena también están en vino. Carlos Caicedo tiene aspiraciones presidenciales las cuales serían promovidas por el progresismo y esa sería una de las razones por las que quiere aferrarse al poder en su departamento. En un video publicado hoy, las autodenominadas autodefensas de la Sierra Nevada afirman que en 2019 apoyaron la candidatura de Caicedo y la de Birna Johnson, actual alcaldesa de Santa Marta. ¿Ese es el destino que merece una de las ciudades más bonitas de Colombia? Luego de ver este panorama, invito a los votantes a abrir muy bien sus ojos y no dejarse engañar. El país merece más. Hay excelentes candidatos que tienen como bandera la defensa de la propiedad privada, la libertad de empresa, el fortalecimiento de nuestras instituciones y la independencia de sus ciudades y apartamentos de las directrices erráticas que muchas veces dan desde la casa de Nariño. En Medellín, Ficu es sin duda la mejor opción para esa ciudad. Siempre ha velado con honestidad y transparencia al destino de los medellinenses. En Antioquia me ha resultado interesante la candidatura de Andrés Julián Rendón, quien ha demostrado propender por la democracia y el juego limpio. Alejandro Eder en Cali ha demostrado defender al empleo y al sector productivo. Tiene conocimiento de la ciudad y experiencia en el desarrollo y gestión de políticas públicas. Si viviera allá, votaría por él. En Bogotá tenemos candidatos muy buenos como lo son Diego Molano, Oviedo, Lara y el general Vargas. Oír sus propuestas en los debates ha sido enriquecedor, pues es evidente que conocen la ciudad. Sin embargo, mi voto es por Carlos Fernando Galán, quien creo debe ganar. Su estilo de hacer política siempre transparente y de frente debe ser premiado en estas elecciones. En estas elecciones no solo se define el futuro de regiones y ciudades, sino de toda Colombia. Asistamos a las urnas masivamente y defendamos la democracia. Ni un voto por el pacto histórico.